Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy estoy en un escenario un poco inusual, estoy de viaje, pero quería subir este video hoy porque es muy importante. Ayer cerramos la votación de la lectura conjunta que vamos a hacer en abril. Primero y más que nada quiero agradecer a las más de 100 personas que votaron. Muchas gracias a todos porque esto no hubiera podido pasar sin ustedes. Entonces, mi idea es generar un espacio donde podamos tener nuestro momento individual leyendo el libro y a su vez ponerlo en común en un evento que vamos a hacer a fines de abril, principios de mayo. Y la idea del evento es juntarnos cara a cara los que estemos en Buenos Aires y los que no a través de internet. Así que lo que te quiero hacer es invitarte a que te unas en esta propuesta y contarte un poco del libro que salió elegido. El que ganó es el señor Haruki Murakami con Tokyo Blues. Tokyo Blues fue el libro que lo llevó a la fama, esa fama que él ya tanto reniega y lo hizo conocido en su país y en el mundo entero. El libro se publicó en 1987 y trata de la historia de un señor que en realidad empieza a recordar sus primeros años como estudiante universitario y la historia que tuvo con dos mujeres. Así que podemos tener un triángulo amoroso de esos que Murakami a veces nos pone, donde ya sabemos sus mujeres generalmente lo hacen sufrir y lo ponen melancólico y tan lindo le sale estar melancólico. Así que eso es un poco lo que vamos a esperar. Este libro se hizo tan famoso que fue película. Si quieren acá abajo les voy a dejar el trailer de la película japonesa con banda de sonido de Radiohead. ¡Epa! Así que muy bueno. Entonces ya te conté que nos vamos a poner todos juntos a fin de mes para decirlo. Ya te conté que se trata el libro. Ahora te quiero contar dos cosas más. Una, cómo conseguir el libro. Paso número uno, podés ir a la librería y comprarlo. Puedes buscarlo en Mercado Libre o en cualquier otro lugar donde hagan reventa de libros usados que salen muchísimo más baratos. Puedes pedirlo prestado, puedes hacer algún trueque. Puedes ir a la biblioteca más cercana de tu casa. Y si no, acá abajo te voy a dejar un link que yo ya lo testé donde puedes descargarlo en PDF. Se ve súper bien y se puede leer. Y lo puedes tener en el celular, en la tableta, en la computadora o donde quieras y lo tenés con vos. Mi idea es que si querés participar no te quedes afuera solo porque no puedas conseguir el libro. Así que atenti que está acá abajo. Y por último, la otra contra que a veces me dicen es, pero Marina, Marina, no sé si voy a poder, no sé si voy a poder. Mira, tenemos bastante tiempo, es un mes. El libro no es tan gordo. Los que venimos de leer El Padrino, que era de 500 páginas este libro, debe tener 300 por ahí. Y lo que yo te digo es algo que me decía mi abuelo en italiano y te lo voy a decir, que es, piano piano se va lontano. Que significa, pasito a pasito se lleva muy lejos. Y lo que te diría es, lleva el libro, incorporalo en tu vida diaria, llévalo a tu día a día. Y donde tengas un ratito, sentate a escribir. A escribir, bueno, eso vale también para escribir. Sentate a leer. Tenés que esperar en el médico, lee unas páginas. Estás en el banco, no se puede usar el celular, lee unas páginas. Entonces, no sé, la cola en el colectivo, estás esperando, léete unas páginas. Yo a veces llego temprano, muy dudosamente, pero a veces llego temprano a buscar a mis hijos, me leo unas páginas antes de irlo a buscar porque tengo cinco minutos. Pero eso solo pasa porque siempre estoy con el libro conmigo. Así que tenelo, incorporalo. Incorporar pequeños rituales. Tal vez algún ritual puede ser sacarnos tanta tecnología y pasar un ratito con vos mismo sin tanta tecnología. Puede ser una merienda, un desayuno, puede ser a la última hora cuando todos se acuestan y la casa está tranquila. Algo que me pasa a mí. Y ahí me agolté y leo otro rato. Entonces, incorporalo y vas a ver como de a dos, tres hojas, dos, tres hojas. Esperemos que Murakami haga su magia y nos enganche con la historia. Te vas a enganchar y lo vas a terminar. Así que, contándote quién ganó, de qué se trata, dónde lo puedes conseguir. Lo que me queda es invitarte. Te unís. Te espero. Seguidme en mis redes sociales, donde voy a estar siempre compartiendo alguna fotito o algo de lo que voy leyendo. Y estate atento, que lo voy a anunciar por YouTube, pero seguramente en mi fanpage también, cuando va a ser el encuentro. El encuentro quiero hacerlo en vivo. Va a ser en algún barcito lindo de Buenos Aires. Que tenga internet, porque mi idea es poner la cámara y que también estemos ahí. No sé qué puede resultar. Puede resultar cualquier cosa. Pero, si no, nos animamos a hacer cosas nuevas. ¿Qué vamos a hacer? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que votaron. Si no salió elegido tu libro, no te preocupes, porque vamos a leerlo ahorita y vamos a leer los otros. No se van a quedar afuera. No es que yo después los otros diga, no los leo más. No, van a ir, van a leerse. Así que, anímate. Anímate a probar algo nuevo. Si nunca leíste algo de Murakami, si nunca leíste algo de un autor japonés, o si leíste muchos y no te lo recordás, releelo. Unite al grupo. Algo mágico pasa cuando muchas personas estamos poniendo la energía a algo. Así que, unite. Cuánto comos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.